Hola. Debe ser Griselda. Soy Maxwell. Mucho gusto. Llegas tarde. Ah, bueno, solo nueve minutos. Lo siento. Debía haber llegado a tiempo, pero tenía una reunión importante. No eres como un directivo, ¿verdad? Por favor, dime que no. Guau. A la mayoría de las mujeres les gusta un hombre con un negocio propio. No soy como todas. Creo que los hombres con dinero son... Ah, espera un momento. ¿Te ordené término medio? No, no lo hice. Te pedí rojo medio. Lo siento, señor. Le puedo pedir al cocinero que le prepare otro. Olvídalo. Mira, tengo una reunión con un cliente importante y ya me quitaste demasiado de mi tiempo valioso. Llévatelo, ponlo en una caja y se lo voy a dar a mi perro. Sí, señor. Enseguida. No me importa. Solo vete. Sí, los millonarios siempre son así. Por eso no salgo con ellos. Ya entiendo. Bueno, no tienes que preocuparte por mí. Solo tengo un pequeño trabajo como asociado de ventas en una empresa de finanzas. Es aburrido. Ya sabes. Digo, si es importante, deberías tomar la llamada. No, solo es mi asistente. El asistente del gerente. Son tantos gerentes que estoy enloqueciendo. ¿Puedo ofrecerles algo? Ah, sí. Yo quiero un filete. Dígale al cocinero que lo prepare como quiera. No soy exigente. Fue divertido. Sí. Yo también me divertí. Siento lo del inicio. Mi mamá dice que soy muy directa. Es irónico porque lo aprendí de ella. Me encanta que seas así. Te ahorra tiempo. Le agradeces a tu mamá por mí. Claro que sí. ¿Cómo irás a casa? Así como llegué. En autobús. Oh, wow. ¿Te puedo llevar? Yo juro que no soy un asesino en serie. De hecho, ¿cuántas víctimas se necesitan para hacer serial? Yo diría que más de tres. Oh. Definitivamente no lo soy. Qué triste. Eso es a lo que me refiero. Mira el porche sobre la línea. Esa gente en autos de lujo se cree en los dueños. Entonces, ¿y tu auto? De hecho, estoy dando la vuelta. ¿Sabes de qué me acordé? Tengo una reunión. No me daría tiempo llevarte. Lo siento mucho. Tranquilo. Está bien. Sí, calma. Voy a contestar. Hola, Frankie. ¿Cómo está mi hombre favorito del mundo? Mira. Gané un trofeo de fútbol en la escuela. ¿De verdad? Cariño, estoy orgullosa de ti. Desearía que estuvieras aquí, mamá. Yo también lo desearía. Yo... Escucha, lo siento mucho, pero te llamo más tarde, ¿de acuerdo? Y me lo cuentas todo. Está bien. Bien. Te amo. Te quiero. Adiós, mamá. Yo también te quiero. Bye. ¿Es el hijo del que me hablaste? Sí. Él es mi mundo. Me imagino. Y vive contigo, ¿verdad? Ah... Es complicado. Él vive con mi mamá que... está enferma. Y no los veo mucho. Ah... ¿No te molesta si no hablamos de esto ahora? No, para nada. De verdad, lo entiendo. Lo siento. No, no. Está bien. ¡No! Si quiere dinero para usted y su rareza, debería trabajar y no mendigar. ¡Ustedes me dan asco! Ah... Ahora vuelvo. Sí. Tomen. Ah. Gracias. Mi hijo no ha comido en todo el día y esto significa mucho. Aquí tienes, hijo. Mamá, tú tampoco has comido. Estaré bien. Tú tienes que comer. ¿De acuerdo? Hola. Si quieren, tomen la mía. Aquí tienes. Espero que no duerman en la calle. Increíble. Le agradezco mucho. Cien dólares es mucho dinero. Me parece que debes ser un gran vendedor. El mejor. ¡Uuuh! Griselda suena como la mujer perfecta. Lo es. Mm-hmm. ¿Hm? Solo que hay un problema. ¿Qué? Odia a los millonarios. ¿Me está diciendo que hay una mujer aquí a la que no le gustan los millonarios? Bueno, ese sí es un problema, porque lo es. Pero, como le dijo la verdad y estuvo de acuerdo en verse, todo saldrá bien. Ya se lo dijo, ¿cierto? Lo haré. No, mira, quería que me conociera a mí, ¿sabes? Así se dará cuenta que no soy como esos millonarios tontos e idiotas que no le agradan. Mm-hmm. Ah, por cierto, la llevaré a Craig la próxima semana. ¿Es una buena idea? ¿Se pegó en la cabeza? No. No puede llevarla a Beverly Hills. A menos que quiera que piense que tiene dinero. Y no engaña a nadie con eso. O con el traje, para ser honesta. Tienes razón. Eres una salvavidas. ¿Qué le digo? Cuando quiera. Pero no me agrada que le mienta. Ahora, yo le digo a mi hijo, la verdad siempre sale a la luz. Sí, tienes razón. Se lo diré, como después de salir tres meses, si llegamos tan lejos. Tengo que irme. Eres la mejor. Gracias. Mm-hmm. 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 Ah, ¿me prestarías tu auto? Oh, ¿cómo me iré a casa? Oh, es que ya sabe. Yo le debo como uno o dos favores, ¿verdad? Tú me debes nada. Ah, bien. Porque soñaba manejar un Porsche. Pero asegúrese de decirle la verdad. ¿Y pronto? Lo haré. ¡Oh, sí! Aquí tienen la cuenta. No, ya pago. ¿Seguro? Ok. Rosas, rosas para la hermosa mujer. Desde luego. ¿A cuánto el ramo? 50 dólares. ¿50? Una es suficiente. ¿Una? Sí. Gracias. Aquí está su flor. Gracias. Gracias. Sí, Michelin es de lo mejor. Sí, pero con este te llevas uno gratis. No vi las promociones. Te llevas uno gratis, digo. Ahorra tiempo y dinero. No olvides el gratuito. Ah, buen trabajo. Gracias. Le agradezco. Guau, esto se vería hermoso en ti. Oh, qué bonito. Oh, no. Vamos. Ven. ¿Qué? Mira este. Gracias de nuevo por mi hermoso collar. Me encantó. Bueno, a mí me gustas tú. Considéralo como un regalo por este tiempo. Ah, sí. Hoy cumplimos tres meses, ¿verdad? Tres meses. Me siento mal que gastes tanto. Deberías ahorrar tu dinero, no gastarlo en mí. Ah, sí. Acerca de eso, Griselda, hay algo que quiero decirte. Claro. Ah, cuando nos conocimos te dije que era un asociado en ventas. Uh-huh. Uh-huh. Pero en realidad yo soy... Soy un... Yo soy... Espera, un momento. Necesito... Claro. Ah... Hola, cariño. Hola, mamá. Ah, la abuela quiere hablarte. Hola, hija. ¿Cómo estás? Mamá, no suenas bien. ¿Qué sucede? Ay, hija. No te preocupes por mí. Cuéntame de ti y de tu novio. Ah, está junto a mí. Hola. ¿Qué tal? Soy Maxwell. He escuchado cosas buenas de usted y debo decir que hizo un gran trabajo educando a su hija. Muchas gracias. Eh, mucho gusto, Maxwell. Ah, ¿quién es ese hombre, mamá? Ah, este hombre es... Su novio. Soy el novio de tu mamá. Y mi novio y yo estamos en una cita, así que les llamo después. No olviden que los quiero mucho, ¿de acuerdo? Ah, está bien. Nos vemos, mamá. Te quiero. Te queremos. Esto no es lo mismo. El hablarles por teléfono, los extraño. No quiero ser indiscreto, pero... Quería preguntar... ¿Por qué no estás con ellos? Es una larga historia. Y no estoy preparada para hablarlo contigo. Pero no creas que te guardo secretos, ¿ok? Oh, no, no es lo que pensaba. Bien. Ah, me ibas a decir algo. De tu trabajo, creo. ¿De verdad? Ajá. No recuerdo. Lo juro. No debe ser importante. Lo que sí es importante, ¿celebraremos nuestro tiempo juntos? Sí. Estaba pensando que... Si en vez de salir a comer, cocinamos en la casa y ahorramos dinero, y sería más especial. ¿Vamos a tu casa? ¿Tú quieres ir a mi casa? Ajá. No creo que eso sea... Buena idea. Es una terrible idea. Lo sé, lo sé. Y le dije que mi casa era un desastre y que no podía traerla. ¡Hey! ¿Insulta mi trabajo? Rechina de limpio. ¡No! Sé que está limpio. Haces un gran trabajo, ¿lo sabes? Sí, lo sé. No puedo enseñarle en dónde vivo. Dijo que le diría la verdad a los tres meses. Lo intenté, pero me asusté. Tranquila, lo prometo. Lo haré esta noche. ¿Todo está bien? No. Se inundó su casa. Y ahora sugirió que vengamos aquí. Solo le diré... Le diré que... Que salgamos. ¿Sabe? Si fuera honesto, no estaría en esta situación. Si fuera honesto, no estaría con ella para nada. Cierto. No puede ser. ¿Y ahora qué? Piensa que estoy ocultando a una esposa aquí. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Solo decirle. No puedo hacerlo. Debe ser... De frente. ¿Qué haré? ¿Qué le diré? Mire, no tiene otra opción. Para ser honesta, si ve este lugar, sabrá que no es un vendedor asociado. No es como si tuviera un lugar modesto como el mío. Eso es. Tu casa. Préstame tu casa esta noche. Ni una noche, solo unas horas. Por favor. Por supuesto que no. Imposible. No puedo. Tengo principios, moral y ética. ¿Y sabe qué? No me bajaría su nivel engañando a esa pobre mujer. Es imposible. Duplico tu salario este mes. Se va antes de que llegue. Hecho. Debe salir antes de que yo vuelva. A más tardar a las nueve. Tiene que decirle la verdad o no volveré a ayudarle. Lo juro. Nunca se lo dirá. Jamás. ¿Me permites tu plato? Sí. Gracias de nuevo por hacer la cena. Fue un día muy especial. Bueno, no ha terminado porque tengo una gran sorpresa para ti. Creo que sí te va a gustar. ¿De verdad? Lo juro. Pero primero, el postre. Ya quiero ver mi sorpresa. Así que trae unos tazones. ¿Tazones? Sí. ¿Está bien? ¿Dónde los puse? ¿No sabes dónde los guardaste? Yo, ah, lo olvidé. Los guardé... Aquí. Tazones. Gracias. Y necesito una cuchara. Ah, cuchara. ¿Quieres...? ¿No sabes en dónde están? No, las tengo. Yo... Espera, te ayudo. Empiezo aquí. Ah, no. ¿Quién es Christina Jackson? Ah, aquí. Siempre confunden las direcciones. Es muy extraño. ¿Tienes una esposa y un hijo? Por eso no querías que viniera. No, no es lo que parece, lo juro. Entonces dime qué es lo que sucede, antes de que salga por la puerta. Sí, está bien, lo haré. Sí, no te enfades. Hay algo que tengo que decirte. No es lo que piensas. No lo es. No, estoy casado. No tengo un hijo. La mujer es Christina y es mi mucama. Este es su apartamento. Sé que te dije que... soy un vendedor asociado. Pero la verdad es que dirijo una empresa. ¿Me mentiste desde el día que nos conocimos? No, esa no era mi intención. Solo pensé que si tú sabías que tenía riquezas, no me darías oportunidad. Yo sabía que si llegabas a conocerme, te darías cuenta que no todos los que tienen dinero son malos. ¿Crees que lo estás probando ahora? ¿Sabes lo que pienso de los secretos? Ay, vamos. Tú has guardado secretos todo este tiempo. ¿Qué hay de tu hijo? ¿Ah? ¿Y tu mamá? ¿Por qué no viven contigo? Escucha, no actúes como si fueras un ángel perfecto. ¿Quieres saber por qué mi familia está separada de mí? Bien, te lo diré. Escucha. Hace tiempo, era un estudiante con visa, sin poder trabajar. Así que mi mamá nos apoyaba a Frank y a mí. Era la mujer más trabajadora que conozco. Y la más leal. La empresa para la que trabajaba estaba por hacerse pública. Y mientras le entregaba a los ejecutivos grandes bonos, a muchos de los empleados de abajo los despidieron. Incluyendo a mi mamá. Solo para que su empresa tuviera una mejor imagen. Después de años de lealtad, la trataron como si no fuera nada. Después de eso, sufrimos mucho. Como mi mamá tenía visa de trabajo y la empresa la había contratado, fue difícil que consiguiera otros trabajos. Usamos todos sus ahorros y nos llenamos de deudas. Las cosas estuvieron tan mal que muchos días no teníamos comida. en el refrigerador. Así que, mi mamá decidió que lo mejor era regresar a nuestro lugar de origen. Incluso se llevó a Frankie con ella. Yo quería irme con ellos. Pero, quería que me quedara para tener la esperanza de una vida mejor. Recuerdo que lloré mucho ese día y me prometí que un día, como fuera, tendría suficiente para traerlos de regreso. como ves, no te lo escondí porque tuviera secretos. No te lo dije porque para mí es doloroso hablarlo. y ya lo sabías. Y esto, es por lo que no confío en los millonarios. Mira, lamento que tú y tu familia vivieran eso, pero fue una persona. Yo nunca trataría a mis empleados así. ¿Y por qué debería creerte? Toda nuestra relación se basó en mentiras. Griselda, por favor, no... Oye, ¿estás bien? Es tu apartamento, ¿verdad? Es un mentiroso, no deberías trabajar con él. No digas eso, él es un buen hombre. No, no lo es. Es igual que todos, ya verás. No es verdad. Tú no lo conoces como yo. Es diferente. No lo es. Todos los millonarios son iguales. Solo se preocupan por ellos. Espera, te lo muestro. ¿Sí? Yo también tengo un hijo. Su papá y yo nos separamos. No era bueno y contrató al abogado más poderoso para tener la custodia de mi hijo. Yo no tenía un abogado. Yo solo sabía que iba a perder el caso y me preocupé. Pero Maxwell, al último minuto, apareció y me dio los mejores representantes sin siquiera preguntarme. No solo gané, no dejó que le pagara. ¿Lo hizo? Así es. Así es. Y, además, ayudó a que mi hijo se graduara en la universidad. Es el primero en la familia. Felicidades. Gracias. No lo habría logrado sin Maxwell. Sabes, el año pasado me tenía que operar y no tenía dinero. pero Maxwell usó su dinero para pagar mis gastos médicos y de nuevo yo no se lo pedí. Yo no estaría aquí si no fuera por él. Mira, yo sé que mentirte estuvo mal. Yo se lo dije, pero tiene un gran corazón y quiere mucho a la gente y haría lo que fuera por los necesitados. Por favor, dale otra oportunidad. Griselda, por favor, no te vayas. Sé que lo que hice estuvo mal, pero si me das una oportunidad, una más, te juro que jamás te mentiré de nuevo. Y Cristina me lo advirtió la verdad siempre sale a la luz. Lo siento porque no la escuché. Lamento que te guardé estos secretos. Lo que hiciste estuvo mal y me dolió mucho. Pero creo que ya sé por qué lo hiciste. quiero darnos otra oportunidad. Pero desde ahora tienes que escucharla. Un momento. ¿Sí? No. Es la hora perfecta. Sí, bien. ¿Quién era? Era el último regalo por el tiempo juntos. ¡Mamá! ¡No puede ser! Lo hice bien, ¿verdad? No. Casi lo pierdes todo si no fuera por mí. ¿Ibas a duplicar mi salario? Ahora triplícalo. ¿No actúes como si no entendieras? Dame mis llaves. Estoy cansada. Nos vemos mañana, jefe. Está bien. ¿ hö? No. 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 Gracias por ver el video.